Sus apartamentos fueron reducidos a cenizas. ¿Qué pasará ahora con los vecinos de las gladiolas? Hoy conversamos con la líder comunitaria Mirta Colón. También nos acompaña Cristóbal Berroa, vecino del desaparecido residencial. Y vía telefónica se encuentra Naiden Torre, del área de programas comunales y servicios al residente del departamento de la vivienda. Buenos días a todos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted hoy? Bueno, estoy tranquila. ¿Está tranquila? Sí. Cuénteme, ¿cómo lo pasó el día de la implosión, el lunes? Bueno, un momento difícil, un momento de emociones encontradas, definitivamente. Ese día vimos cómo la estructura física, donde estuvo albergada la comunidad de las gladiolas, se destruyó. Pues, obvio, es un momento de dolor. Tranquilo, pues, por el hecho de que posterior a esto, pues, y anterior, habíamos logrado llegar a unos acuerdos con la administración del departamento de la vivienda. ¿Dónde están todas las familias que estaban en las gladiolas? Las familias, no todas, las que se fueron inicialmente, sin haber esperado por llegar a un acuerdo, pues, se fueron en un realojo permanente. Las familias que continuaron la lucha actualmente están ubicadas, unas en el mercado privado y otras en un realojo temporal, en unidades de vivienda pública. En unidades de vivienda pública, en otras unidades de vivienda pública. Ese es correcto. ¿Ustedes temen de que pueda ocurrir esto en algún otro residencial o no? Definitivamente, esto va a ocurrir en otros residenciales. ¿Sí? Es parte, hay un plan de trabajo que cada, sí, es un plan que cada cinco años es revisado. Y ahí constan los demás residenciales que van a ser implosionados. ¿Usted sabe cuáles son? Esto, si no me equivoco, el mismo secretario del departamento en estos días los estuvo dando a la luz pública. Y en lo que están los cedros, los cedros no los álamos, las amaporas, el residencial Gautil Benítez de Caguas. ¿Y esos vecinos ya se han movilizado o usted no tiene contacto con ninguno de esos otros residenciales? Bueno, la realidad es que no tenemos contacto con ellos. La lucha de nosotros absorbió todo nuestro tiempo. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Ustedes están confiados? La vi reunida con el señor gobernador. ¿Están confiados en que van a poderse reubicar nuevamente la cladiola y que todo va a estar en orden? O sea, ¿confiados totalmente? Pues tengo que decirte que no, definitivamente en cuántas cosas confiamos y no ocurrieron durante todos estos años. No obstante, ahora la garantía no es una garantía de tipo verbal. Hay unos documentos legales firmados por ambas partes. Entendemos que este compromiso se hizo de buena fe, ¿no? Para afectarse lo menos posible ambas partes. No obstante, si no se cumpliera con estos acuerdos, tenemos los tribunales. ¿Cuántas familias van a ser reubicadas? De las que residían en Gladiolas, serían reubicadas nuevamente en el proyecto de la clase. ¿Ubicadas nuevamente en el proyecto de la clase? 125 familias. ¿125? ¿Cuántas eran antes? 676 familias. ¿Y las otras restantes se fueron? Se dieron a la intimidación y las amenazas de las anteriores administraciones y abandonaron el lugar. Cristóbal, ¿tú vivías allí y te fuiste antes? No, de los últimos que me fui también. De los últimos que te fuiste. ¿Eras residente hasta el último momento allí? Sí, sigo siendo residente. ¿Esperas que vas a regresar? Claro. Ok, ¿han visto el proyecto? Está lo más bonito. Sí, muy bonito. Está muy bonito. ¿Cierto es que va a ser una comunidad más pequeña? Mucho más pequeña. Mucho más pequeña. ¿Las otras familias, ustedes piensan que están bien ubicadas? Gracias. Nosotros te podemos hablar de las familias que estuvieron hasta el final, que fueron las familias que dieron la lucha con nosotros. Las que se fueron ustedes, ¿no? Las que se fueron anteriormente, tenemos que decirte que intentamos convencer a nuestros vecinos que debían quedarse allí, que esas amenazas que se le estaban haciendo independientemente que eran por escrito, no iban a tener ningún resultado a favor de la administración. No obstante, pues, lamentablemente siempre el discurso nuestro va a ser hacia la educación. Claro. Porque cuando tú tienes los conocimientos que nadie te puede quitar, ahí te vas a dar cuenta que esas amenazas realmente no estaban. No eran fundadas. Pero lamentablemente, pues, no hicieron, perdieron esa oportunidad. Vamos a pasar con Nadine Torres, administradora asociada del área de programas comunales y servicios al residente de la administración de vivienda pública. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, saludos a Mirta y a todos los amigos que la acompañan. Hola. Le hago una pregunta. Ella menciona de otros residenciales, y lo hemos leído en la prensa, que probablemente puedan, ¿verdad?, ser reducidos. ¿Eso es un plan? Sí, el plan anual de la agencia de modernización establece los proyectos que van a ser demolidos por condiciones en deterioro físico. Algunos de ellos, que recuerdo, salieron en la prensa, pero es Los Álamos, La Jamapola y Gautier Benítez. Pero son cinco, solo recuerdo tres en este momento. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, el desarrollo de vivienda pública? Porque si bien ahí habían 800 familias y ahora se van a ubicar 120 y tantas. Y va a ser un proyecto bonito y de un tamaño más manejable también, en ese sentido lo podemos comprender. Pero me preocupa, como en Puerto Rico el desarrollo está tan caro, las propiedades son tan caras, no están asequibles para las personas de escasos recursos. ¿Cómo vamos a poder ubicar todas las personas que no tienen dinero para comprar una casa? Ok. Actualmente la reglamentación federal establece que cuando vamos a demoler o a modernizar un proyecto de vivienda pública, tenemos que realojar a las personas en proyectos de vivienda pública. En el caso de Gladiolas, este grupo de personas que te hablan, Irta, de aproximadamente 125 personas, fueron realejados en mercado privado. Estas son las personas que como lograron firmar un acuerdo de no desplazamiento, vuelven a Gladiolas. En Gladiolas de las 120 y pico de unidades, ellos van a ocupar aproximadamente la mitad y el resto de las unidades se van a ocupar con personas que están en la lista de espera. Nunca se quedan sin unidades de vivienda pública. Cuando hablamos del mercado privado, ¿hablamos de otro tipo de plan o simplemente unidad de vivienda pública donde la persona pueda mantenerse? No, el mercado privado son unidades que nosotros identificamos y que los mismos residentes identifican que son propiedades privadas. De plan ocho. A través de los cuales nosotros pagamos la diferencia del arrendamiento que ellos pagaban en el proyecto en lo que se nos entrega el nuevo proyecto y ellos van a ser reubicados, que eso es el caso del grupo de Mirta que ya te habla, que son las personas que suscribieron el contrato de no desplazamiento. Claro, lo que pasa es que los ubicamos en estas casas privadas que luego a lo mejor si el dueño decide vender o baja la cantidad de propiedad que puedan tener ustedes accesibles, entonces esas personas no están atadas a ningún contrato. Sí, hay un contrato de arrendamiento suscrito con nosotros donde no los pueden desplazar hasta que nosotros los podemos ubicar en el proyecto en que ellos van a vivir. Hay un contrato firmado. ¿Por cuántos años el contrato? Los renovamos anualmente, renovamos el contrato anualmente con la persona privada hasta que nosotros podamos regresar al residente, al proyecto en este caso. Pero es un contrato, no es nada verbal, es una cosa fija. Sí, sí. Ellos... Ah, dime. No, no. Le preguntaba, me imaginé que había un contrato, la pregunta iba más dirigida a que obviamente el mercado de casas puede variar, de repente la persona quiere salir de la casa, no renovar el contrato y reducir la capacidad de casas que ustedes tengan disponibles, como vamos a desalojar a tantas personas, si habían previsto eso. Nosotros tenemos comunicación con la Asociación de Arrendadores y tenemos un listado y nos estamos comunicando con ellos constantemente para saber la accesibilidad de esas propiedades que tenemos disponibles para este tipo de casas. Ok, en desarrollo, ¿sabrá usted si habrá algún desarrollo para las personas de escasos recursos, casas, no sé, entre 45 y...? Para venta. Para venta. Sí, el vivienda pública además tiene unos programas de venta donde nosotros estamos vendiendo de las unidades a los residentes de vivienda pública y en esos casos hay unidades que están vacantes y nosotros podemos reubicar a personas que tengan la capacidad económica para adquirir esas unidades. Esos desarrollos se están haciendo actualmente de esas viviendas, ¿dónde por ejemplo? Bueno, nosotros estamos haciendo unos desarrollos nuevos que todavía no están para el programa de venta, pero en su momento posiblemente lo estarán, son unidades unifamiliares, tenemos unidades unifamiliares en Vieques, no sé si lo sabes, en Vieques y en Isabela, son unas unidades unifamiliares nuevas que se están ocupando en estos momentos y que son unidades que en algún momento pudiesen entrar en el plan de venta. Claro, en el área metro, que es donde a lo mejor más población hay, donde más personas trabajan, ahora mismo no tenemos ninguna. Como proyecto nuevo no, pero tenemos Antigua Vía, este es un proyecto que está para venta, tenemos otros que no recuerdo, pero la accesibilidad de los terrenos en el área metropolitana, como sabes, tanto para nosotros como la de desarrolladores privados, son un poquito limitadas. Claro, y entonces, por ejemplo, ¿en qué precio fluctúan estas viviendas? Yo estoy aquí, ¿verdad?, haciendo preguntas pensando de que una persona se quede sin la facilidad de estar, ejemplo, en las gladiolas y tenga que adquirir una casa, pues las casas todas están sobre los 500 y 300 mil dólares, casi no hay casas de 45 ni de 50 mil pesos, yo no sé ni si hay, estoy aquí pensando a ver si hay. La pregunta es, ¿estas propiedades las están desarrollando, tienen plan de desarrollo alrededor de toda la isla y en cuánto las están vendiendo? Bueno, son las casas que nosotros llamamos de interés social y van a poderlas adquirir las personas que tengan la capacidad económica para poder pagar las mismas con unos beneficios que se les da de subsidios. Ok, o sea que estarían subsidiados. Pero por otra parte, eso no quiere decir que todas las personas van a salir de los residenciales a adquirir una casa, o sea que... Bueno, esta es nuestra proyección, que su capacidad económica mejore para que ellos puedan salir de estas viviendas subsidiadas con viviendas públicas y que puedan tener el sueño dorado, que es tener sus viviendas propias. Ese es nuestro sueño y el de ellas también. En este momento, las personas que están en los residenciales que van a ser implosionados también, como mencionamos, ¿ya les tienen ubicados dónde los van a mover? Hay unas listas que las vamos reubicando paulatinamente y los proyectos que te hablamos estamos en el proceso de la permisología, pero ellos se reubican en proyectos de vivienda pública y si no hay suficientes, pues los tendremos que reubicar en mercados privados, como se hizo con el grupo que Milka está representando. Bueno, es un poco complicado todo el proceso, ya que hay, como en la Gladiola, familias enteras que han crecido y se han desarrollado en unas áreas, que luego a veces, como los terrenos en el área metro están tan limitados, pues reducimos estos espacios, pero entonces los tenemos que reubicar en Vieques, imagínese. No, 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 pero no, no, déjame aclararte algo, las personas que se sacaron de Gladiola, la reglamentación establece que lo tenemos que reubicar en Sodández, que es alrededor, se reubicaron unos en proyectos que ellos mismos quisieron en el área metropolitana, llegó un momento que es el grupo que representa a Milka, que decidieron no tener el mercado residencial por razones X y ellos están realojados en el área que ellos determinaron, o sea, no es que nosotros desplazamos a un sitio que ellos no puedan tener acceso a los medios que tenían, porque la propia reglamentación lo impide. Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en la mañana de hoy, nos haya, verdad, expresado lo que tienen en planes, le agradezco que nos haya acompañado, muchas gracias. Hasta luego y gracias a ustedes. ¿Ustedes están conformes con ese planteamiento? Sí, porque lo que ella te está diciendo es la realidad, esos son asuntos que ya se han discutido, no solo con la comunidad de las Gladiolas, lo que ocurre es que lamentablemente el público en general, el ciudadano común y corriente que no vive en un residencial público, desconoce de cómo realmente funcionan las cosas en los residenciales públicos, pero los que vivimos en los residenciales públicos sabemos que ese planteamiento que ella te está haciendo es el que realmente ocurre. Muy bien, y ustedes también viabilizando que muchas personas de los residenciales tengan el poder adquisitivo para moverse a estas unidades. Definitivamente, mira, es que aquí en esta isla hay un concepto como que bien equivocado, la gente cree que tú vives en un residencial público porque tú aquí lo quieres, entienden pues que uno es pobre porque tú quieres ser pobre, mira, la realidad no es esa, 10 años atrás yo no vivía en un residencial público, o sea, yo llegué a un residencial público hace 10 años atrás. ¿Dónde vivías? Y estás viendo que yo soy pues una mujer mayor, profesional, me quedo sin trabajo, y en estos momentos incapacitada por el Seguro Social, o sea, recibo el Seguro Social porque fui una persona útil a la sociedad, ¿te comprendes? Claro, claro, por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, la economía en el país en estos momentos, pues no te permite salir a flote, y con ese ingreso, ¿a dónde puedes ir a residir? Bueno, a un residencial público debajo de un puente, entre ambos prefiero el residencial público. Claro, y la pregunta es, si hay muchas personas dentro del residencial que quieren adquirir sus propiedades. Y no solamente que quieren adquirir sus propiedades, mira, son personas que están trabajando para eso, sus hijos están estudiando, trabajan, etc. Yo pago, ella paga. Exacto, entonces, la otra idea, la gente cree que la gente de los residenciales públicos, una de las palabras a un cuponero, en el caso mío yo no te recibo beneficio del programa de asistencia. Tú estabas pagando en el residencial. Nosotros pagamos renta. Por eso, para que la gente sepa cuánto pagabas. Exacto, tú vas a pagar de acuerdo a tu ingreso. Según el tope, por vida. Y entonces, ahora, pues van a regresar ustedes los que se quedaron allí, van a regresar a la cadera y están tranquilos. Me alegro mucho. Eso es correcto. Pues yo me alegro mucho, el proyecto se ve muy bonito. Me parece que es una casa nueva bonita. Así que les deseo mucha suerte. Pero siempre hacemos la salvedad de que lo vamos a creer el día que entreguen la primera llave al primer residente que vivió en Gladio. Pues allá estaremos. Pues muchas gracias y felicidades. Espero que le entreguen la llave y que lo puedan disfrutar. Gracias, Juan Pablo.